Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, ya estoy de nuevo con otro vídeo. Perdonadme de verdad por haber tardado tanto, sobre todo a quien me lo pidió este tutorial de maquillaje, que fue, bueno, que ha sido MS Esther, es que entre unas cosas u otras al final nunca... que si me pongo que si estaba mala, que si estaba lloviendo, en fin, que al final nunca tengo tiempo. Bueno, sí tengo tiempo, pero el tiempo, valga la redundancia, no me acompaña casi nunca, pero bueno. Aunque está nublado, pero creo que se van a apreciar muy bien los colores y demás. Es un look muy sencillo y que además podéis llevar para todos los días. Y bueno, pues eso fue una petición de MS Esther, así que sobre todo a ti espero que te guste. Es el look inspirado en el videoclip de Serena Gómez, A Year Without Rain. Y bueno, no sé, creo que ha quedado bien. También, obviamente no es igual, no es el mismo, siempre yo lo hago dependiendo de cómo a mí me sale, porque no siempre me va a salir igual, ¿no? Y también de las sombras y colores que yo tengo. Voy a darle un poco de zoom para que veáis cómo ha quedado. Bueno, este es el look. Como veis, no sé, creo que queda muy bonito. Es un look que podéis, ya os digo, llevar para cualquier día. Uy, si me pongo aquí se me ve la cara como un muerto. Y si me pongo aquí, más o menos. Así que bueno, que este es el tutorial. Si estáis interesadas, seguid viendo el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy grande para todas y muchísimas gracias por verme. Bueno chicas, vamos a comenzar con el tutorial. Primero de todo, como siempre, vamos a aplicar una prebase. Y la vamos a extender por todo el párpado móvil. Y también un poquito por debajo de las pestañas. A continuación, vamos a coger una sombra gris clarita. En este caso voy a utilizar esta. Y con un pincel para aplicar las sombras, la vamos a aplicar por todo el párpado móvil. Siempre con ligeros toquecitos para que el producto quede mejor adherido al párpado. Y así, a toquecitos, también evitamos que caiga mucho producto. Es decir, que la sombra se nos vaya a caer por aquí. Y luego, pues si hagamos ya la base puesta, pues nos quede todo manchado, ¿no? Bien, a continuación vamos a coger una brocha para difuminar y... Vamos a coger esta sombrita gris oscura de aquí. Sin coger mucho producto, lo vamos a aplicar a partir de aquí. Siempre intentando que nos vaya a quedar igual un ojo al otro, así que yo creo que ya más o menos lo hemos logrado. Ahora con un pincel biselado vamos a coger una sombra negra o un eyeliner o como vosotras queráis y vais a hacer una línea por encima de las pestañas. Bien, una vez hemos trazado ya la línea de las pestañas, lo que vamos a hacer ahora es coger las mismas sombras que hemos utilizado para aplicar en el párpado y con un pincel biselado vamos a trazar por aquí con el gris más oscurito y a partir de la mitad hacia adentro el gris más claro. Ahora vamos a utilizar el gris más clarito. Vamos a unir por aquí en el lagrimal y vamos a unir los dos todos. ¿Vale? A continuación vamos a poner un lápiz negro en la waterline. Bien. Vamos a iluminar un poco el arco de la ceja pero en este caso vamos a utilizar un color mate porque al usar tanto brillo en el párpado se nos va a ver demasiado recargado. Así que con una sombra mate cualquiera yo en este caso voy a utilizar esta. Que tampoco sea blanco blanco que sea pues un tono más vainilla. Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Muy bien. Ahora lo único que nos queda como veis esta ceja la he intensificado un poco más y voy a utilizar una sombra de la misma paletita. En este caso aquí voy a usar esta porque es más mi tono. ¿Vale? Esta de aquí. Y bien. Bueno. Pues el look de los ojos ya está terminado.